Estamos festejando los 98 años, estamos muy cerca a los 100. Es un gran trabajo, pero bueno, festejar el 98 para mí es muy importante, ya que vengo de muchos años en el club y la verdad que tengo una gran comisión. Y bueno, entonces estamos trabajando ya, pensando en el 99 y el 100. Porque realmente 98 años de crecimiento institucional, en donde se fueron realizando diferentes cosas, obras, que llevaron a la institución en el lugar en el que está ahora. Este último año, sobre todo, también en muchas obras realizadas. Sí, yo creo que sí, en estos últimos 3 o 4 años se han visto muchas cosas importantes. No solo como club, sino también con aportes comunales y aportes de toda la sociedad. El club ha crecido mucho en disciplinas, hemos tenido un proyecto muy interesante, como sabemos que hemos tenido cosas muy lindas, también algunas cosas negativas. Pero bueno, trabajamos mucho para que lo bueno lo disfrutamos, lo malo tendremos que trabajar mucho para corregirlo. Creo que yo como presidente me toca la gran parte, la que yo siempre digo, me toca dar la cara. Pero bueno, agradezco también que tengo una comisión atrás que me apoya en casi todo y las subcomisiones que también están trabajando muy fuerte para sostener este crecimiento. Actualmente, ¿cuántas disciplinas deportivas cuenta la institución? Nosotros tenemos 9 disciplinas hoy, de las cuales todos tienen su representante en la comisión directiva. O sea que todos los martes discutimos cosas, ¿no? La verdad que eso es muy bueno para mí, es una democracia dentro del club. Que todos discutamos las ideas y que todos decidamos qué hacer, ¿no? Creo que tenemos proyectos muy interesantes. Hoy, como todos saben, empezó ya la Liga, Esperanzina, y ya empezaron toda la disciplina. Y estábamos todos viendo cómo seguir en este año trabajando en la parte económica, que va a ser la más difícil, ¿no? Bueno, Sergio, la última. ¿Cómo se están preparando para este festejo del centenario, que será de acá dos años, pero que pasa muy rápido? ¿Proyectos para este 2019? ¿Obras que se están realizando y que se van a terminar también? Sí, como decía en otro cable, la verdad que estamos trabajando en el nuevo gimnasio que está atrás, que el año pasado hemos hecho una inversión en la compra del terreno. Ya estamos trabajando, ya tenemos todas las chapas. Bueno, hemos largado este tercer bingo, que la verdad que me tiene muy sorprendido la cantidad de bonos que se están vendiendo. Para nosotros es muy importante la del bingo, ya que es un bingo, creo, accesible. Que progresista, la comisión directiva siempre apuntó a que sea social, que sea local y que se reparta dentro de lo que es San Carlos Centro, San Carlos Sur y los pueblos alegrados por cuestiones de chicos que están en distintas disciplinas. Creo que a nosotros, económicamente, nos viene muy bien. Y bueno, estamos con ese aporte que ya estamos pensando en remodelar el patio. Bueno, son dos proyectos que sabemos que necesitamos tiempo y esfuerzo. Y bueno, también trabajando mucho en áreas políticas, como para ver si podemos conseguir subsidios, que esa parte, bueno, es un poco la que más persigo yo. Y yo creo que venimos muy bien. Y todo lo que uno crece hoy es difícil sostenerlo, ¿no? Entonces, por ahí tratamos de hacer todas estas cosas, ver qué posibilidad le damos a la gente para que venga el club. Si hoy se cambió la escena social por un baile así, nos pareció la mejor idea, que la gente no tenga un costo, que se venga a divertir. Y como comisión directiva tenemos otro proyecto muy grande, muy lindo, que bueno, que vamos a tratar de llevar a cabo en este año. Y como todos sabemos, tenemos escenas, tenemos certamen argentino motriciclismo, tenemos varias cosas este año. Estamos trabajando con eventos grandes. Y bueno, trataremos de poner las mejores ondas y la posibilidad de poderlo hacer entre todos, ¿no? Y bueno, trataremos de poner las mejores ondas.